Y empiezo por este top tan chulo que yo creo que incluso haría juego con la falda que os he enseñado antes Sería un conjunto super guay, estoy cogiendo al revés En serio, no me digas que no es bonito, es super clules Y todo lo que sea de cuadros y ese amarillo pues me va a gustar y lo voy a quedar En realidad ahí queda super chulo y el color también Pero es un poco como raro, esta es la falda y este es el top Decidme que pensáis en los comentarios de este conjunto porque la verdad que me gusta bastante Pero no sé, no sé todavía qué pensar, así que por favor ayudadme en los comentarios Largo negro que tiene una raja por debajo en la pierna y en uno de los laterales Precisamente el de la raja, tiene estas dos líneas blancas tipo los pantrones de adidas y eso Bueno, pantrones y todo de adidas La verdad que el vestido es comodísimo, es la clase de cosas que yo uso en plan de diario Abre el armario primero Luego cogí esta falda gris que tiene como un lado así fruncido y queda más corto Y la verdad que está super chula también para diario y eso queda muy muy bien Y bueno, me gustó más en la foto de la tienda que en persona y es esta falda marrón larga que también tiene una raja Todo lo que les da, es muy raja Que no hay mucho de la piel, no hay mucho de la piel Este color me gustó mucho, que no puedo hacer con la piel Yo me siento el gusto de la piel de la piel, cuando lo veo que se puede ver mis mis ojos. Es un elemento en medio de la cveta. Lo que quiero decir, es que si todo es muy agradable, es muy agradable, es muy agradable, y al lado tiene una heredita completamente... Aquí, la llave es una llave. Es una pequeña, muy bien, es muy bueno y una una llave, es súper bien, que yo voy a tener muchas veces. Con un menino, con un menino así como para poder viajar. en el mar, en el mar, aquí y todo, y todo, y se fue como en su piaj, pero no sé, ¿puedo si yo, todo en el mar, todo en se siente normal, este, claro, no combinazón, en el que se va a ir a un evento, no, ni en cualquier caso, este es un combinazón para caminar, para el mar, para desayunar, tal, 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 tal. Gracias por ver el video.